En una noche oscura con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya casi en mi casa sosegada, oh oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya casi sosegada, en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en mi corazón ardía, aquesta que guiaba más cierto que la luz del mediodía, donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cebros aire daba, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena y mi cuello hería, y todos mis sentimientos suspendía, quémeme y olvídeme, el rostro recline sobre el amado seso todo, y déjeme, dejando mi cuidado, entre las azules escenas olvidado.